Feliz día para todos los niños e hijos de estudiantes. Es por eso que entendemos que nuestros papás a veces no nos pueden dedicar un tiempo porque están haciendo lo mejor para terminar sus carreras. Feliz día para los hijos de los administrativos. A veces tenemos que compartir los espacios de horas de trabajo de nuestros padres para que todas las cosas les salgan bien en un agrario. Feliz día para los hijos de los profesores. Nosotros entendemos que nuestros papás a veces tienen que compartir los mismos horarios de clase con nosotros para dar lo mejor que tienen por sus estudiantes en un agraria. Sabemos que nuestros papás nos aman y que somos lo más importante para ellos y que no solamente es un día, sino todos los días son los días de los niños. Feliz día para todos los niños de la gran familia de Unia Agraria.